Maestro electo de los 15, aborda los peligros de la ambición y la envidia, y como aquellos que actúan mal para promover sus intereses personales serán eventualmente descubiertos y juzgados. Este grado se enfoca en el encarcelamiento y castigo de los asesinos de Iram Avid. El séptimo grado, maestro electo de los 12, se centra en la honestidad, la sinceridad y la integridad cívica, prometiendo recompensas a quienes respeten a los demás. Relata como 12 de los 15 que buscaron justicia para Iram Avid fueron recompensados. El duodécimo grado, gran maestro arquitecto, enseña que alcanzar la perfección en el manejo de las herramientas de masonería es un reflejo de la perfección que se puede lograr en todos los aspectos de la vida mediante la contemplación y la virtud. Este grado se inspira en la formación de los constructores del Templo del Rey Salomón. El decimotercer grado, arco real de Salomón, maestro del noveno arco, instruye que las adversidades no deben disuadir a un hermano de buscar la perfección, resaltando que lo mejor de la vida se consigue con esfuerzo y no llega fácilmente. El decimocuarto grado, gran electo y sublime mazón, el último de la logia de perfección, guía al mazón a construir su propia logia de perfección interna, donde la esencia es Dios y se le debe reverencia. Este grado simboliza la búsqueda personal de la perfección espiritual y moral. El capítulo de la Rosa Cruz representa la segunda división de grados dentro del rito escocés, abarcando desde el decimoquinto hasta el decimoctavo grado. El decimoquinto grado, conocido como caballero del este o de la espada, enfatiza la importancia de permanecer fiel a las propias convicciones y la determinación por hacer lo correcto. El ritual, inspirado en eventos bíblicos, cuenta la historia del exilio de los judíos en Babilonia, su retorno a Jerusalén y la construcción de un nuevo templo bajo el mando de Ciro. El decimocesto grado, príncipe de Jerusalén, se concentra en la verdad y la lealtad hacia los deberes personales. Este grado relata los desafíos enfrentados durante la construcción del nuevo templo, simbolizados por la imagen de trabajar con una paleta en una mano y una espada en la otra, representando la lucha y el esfuerzo en la construcción de un futuro mejor. El decimoséptimo grado, caballero de Oriente y Occidente, destaca que la lealtad suprema de una persona debe ser hacia Dios, argumentando que los gobiernos que rechazan la fe en Dios están destinados al fracaso. Este grado enseña que el verdadero templo de un hombre se encuentra en su corazón, el cual debe ser construido y dedicado a Dios. Finalmente, el decimoctavo grado, caballero de la Rosa Cruz, establece los valores de la fe, la tolerancia y la universalidad, promoviendo la idea de que el amor de Dios guiará a la humanidad. Este grado invita a reflexionar sobre el amor divino como fuerza unificadora y guía en el camino hacia la perfección espiritual y moral. Cada uno de estos grados ofrece enseñanzas simbólicas profundas, utilizando historias y simbolismos para impartir lecciones de lealtad, fe, tolerancia y amor, principios fundamentales en la búsqueda del crecimiento espiritual y moral dentro del rito escocés. El consejo de Cados representa el tercer segmento del sistema de grados del rito escocés, abarcando desde el decimonoveno hasta el trigésimo grado, y se enfoca en enseñanzas más profundas y simbólicas. El decimonoveno grado, gran pontífice, se centra en la lucha entre el bien y el mal, promoviendo la unidad espiritual entre aquellos que creen en la inmortalidad, más allá de su religión o creencias personales. El vigésimo grado, maestro de la logia simbólica, maestro A. de Vitam, aborda la deslealtad y la traición, enseñando la importancia de la paciencia y la inteligencia en la toma de decisiones y el liderazgo. El vigésimo primer grado, patriarca no agita, caballero prusiano, recalca que las malas acciones no pueden ser justificadas por la membresía en la hermandad, subrayando la justicia como pilar fundamental de la fraternidad. El vigésimo segundo grado, caballero de la hacha real, príncipe de Libanus, valora el honor del trabajo y la mejora de las condiciones laborales, inspirándose en la historia de la construcción del arca de Noé y la tala de cedros en Líbano. El vigésimo tercer grado, jefe del tabernáculo, advierte contra la corrupción por la ambición egoísta y destaca la importancia del deber hacia la familia, la patria y Dios. El vigésimo cuarto grado, príncipe del tabernáculo, enseña que la creencia mutua en Dios une a los hombres en la sociedad y la hermandad, resaltando el simbolismo teológico. El vigésimo quinto grado, caballero de la serpiente de bronce, basado en las experiencias de los israelitas en el desierto, llama a la fe individual y colectiva en Dios y en la humanidad. El vigésimo sexto grado, príncipe de la misericordia, enfatiza la importancia de la misericordia y la compasión hacia los demás, incluso ante las ofensas. El vigésimo séptimo grado, comendador del templo, se centra en la humildad, la templanza, el honor y la generosidad, inspirándose en las virtudes caballerescas de los guerreros antiguos. El vigésimo octavo grado, caballero del sol, utiliza el simbolismo arquitectónico para enseñar altos estándares morales y la contribución de la hermandad hacia la unidad y bondad mundial. El vigésimo noveno grado, caballero de San Andrés, subraya la importancia del respeto por las opiniones ajenas manteniendo firmes las propias convicciones, basándose en la tolerancia y la igualdad. El trigésimo grado, caballero Kados, se enfoca en las pruebas y rituales que simbolizan los desafíos que un iniciado debe superar para desarrollar un carácter noble y excelente. Cada uno de estos grados del consejo de Kados profundiza en las enseñanzas masónicas, promoviendo valores espirituales y morales elevados a través de simbolismos y rituales detallados. Los niveles del consistorio y el rito de York. El consistorio representa la etapa final en la jerarquía de grados del rito escocés, abarcando los grados 31 y 32. Este grupo, compuesto por oficiales electos, se congrega para otorgar el último grado del rito escocés, el grado 33. Este nivel es de honor y sólo se otorga por invitación. Para ser considerado, los candidatos deben haber alcanzado previamente los primeros 32 grados y tener al menos 33 años de edad. Dentro de cualquier jurisdicción del Consejo Supremo, solamente 33 mazones pueden recibir el grado 33. El grado 31 se conoce como inspector inquisidor comandante. Las enseñanzas de este nivel se centran en la justicia imparcial, enfatizando que a todas las personas se les debe dar el beneficio de la duda y considerar sus intenciones puras. Quienes alcanzan este grado deben aprender a evaluarse a sí mismos antes de juzgar a otros, promoviendo el perdón y la esperanza de reforma. Al alcanzar el grado 32, se otorga el título de sublime príncipe del secreto real. Este grado pone énfasis en la superación espiritual de las debilidades humanas, promoviendo la moralidad y la razón. El símbolo de este grado es un águila bicéfala, que simboliza la virtud y ofrece protección a lo largo de la vida del individuo. El grado 33, o inspector general, se concede a aquellos que han demostrado excelencia en la fraternidad y en su comunidad, destacando por su fe en Dios. La elección para este grado debe ser unánime, usualmente durante la reunión anual del Consejo Supremo. Por otro lado, el rito de York ofrece otra vía de progreso a través de sus grados. Este rito toma su nombre de la ciudad de York, Inglaterra, y su historia se remonta a la leyenda del rey a Telstan y la fundación de la Gran Logia en el año 926 d.C., mencionada en el poema Regius y el manuscrito Coque. Las enseñanzas del rito de York tienen profundas raíces históricas, muchas de las cuales provienen de las cruzadas y los caballeros templarios. El rito de York se divide en tres cuerpos principales, el capítulo del Arco Real, el consejo de la masonería críptica y las comanderías de los caballeros templarios, ofreciendo en total nueve grados adicionales. Cada uno de estos cuerpos está regido por sus respectivas grandes autoridades, los grandes capítulos supervisan los capítulos del Arco Real, los grandes consejos están a cargo de la masonería críptica, y las grandes comanderías gobiernan a los caballeros templarios. El capítulo del Arco Real. La masonería del Arco Real se compone de cuatro grados, Maestro de la Marca, Maestro Pasado, Maestro Excelentísimo y Arco Real. Estos niveles son conocidos como grados capitulares porque están vinculados con la colocación de la piedra capitular, la última piedra que se pone en un muro. Se considera que los grados del Arco Real son de los más simbólicos y profundos. Están disponibles para los maestros mazones que buscan adentrarse más en los misterios de la masonería. Hay diferencias en los grados dependiendo del país, como en Canadá, Reino Unido y Estados Unidos. Por ejemplo, en el Reino Unido, el grado de Santo Arco Real era parte del tercer grado masonería artesanal hasta el 2004. En este sistema, los grados de Maestro de la Marca y Maestro Excelentísimo eran considerados cuerpos completamente distintos dentro del rito de York. Los tres primeros grados de la masonería del Arco Real se ven como la preparación para el grado final de mazón del Arco Real, el cual es considerado el más importante y solemne. En 1813, la Gran Logia Unida de Inglaterra declaró en su Acta de Unión que la verdadera masonería antigua consiste únicamente en tres grados, el de aprendiz, el de compañero y el de maestro mazón, incluyendo el sagrado Arco Real. Esto permitió que el grado del Arco Real siguiera siendo parte de los tres grados antiguos de la masonería en el Reino Unido. El primer grado, Maestro del Arco Real, es considerado el más antiguo y respetado. En este grado, las lecciones aprendidas en los tres primeros grados, especialmente como compañero, se amplían en relación al esfuerzo necesario para continuar construyendo su templo interior. Se enfatiza la importancia del trabajo y la necesidad de no atribuirse el trabajo de otros. El grado de Maestro de la Marca enseña sobre la importancia de la orden, la regularidad y la disciplina, y cómo cada tarea debe realizarse con precisión y a tiempo. La lección simbólica del grado de Maestro de la Marca se relaciona con la construcción del Templo de Salomón y la identificación de impostores que buscan el salario de un artesano. Aquí, el iniciado, como un cantero novato, debe marcar cada pieza que talla. Cuando presenta su trabajo a sus supervisores, éstos no quedan impresionados. Las marcas distintivas servían para identificar al responsable de un trabajo defectuoso, siendo el castigo para el mal trabajo, mientras que el buen trabajo se recompensaba adecuadamente. Después de obtener el grado de Maestro de la Marca, se puede avanzar al grado de Maestro Pasado, también conocido como Maestro Pasado Virtual, que enseña sobre la obediencia y la importancia de gobernarse a sí mismo antes de intentar gobernar a otros. Se alienta al iniciado a aprovechar todas las oportunidades de desarrollo personal. El grado de Maestro Excelentísimo se centra en la finalización y dedicación del Templo de Salomón, ofreciendo una ceremonia hermosa y simbólica que recalca la importancia de llenar el templo interior con bondad y verdad divinas. El grado de Arco Real se considera la culminación de los tres primeros grados del antiguo arte, siendo el pináculo del simbolismo mazónico. A menudo descrito como la esencia de la mazonería, se cree que el carácter de un hombre en la fraternidad no está completo sin el conocimiento obtenido en el Arco Real. El ritual del Arco Real narra una historia de la época de los judíos, preservando objetos importantes que fueron descubiertos y restaurados más tarde. Una palabra perdida para los iniciados en grados anteriores se revela a aquellos que completan el grado del Arco Real.